Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Juan Escobar intensifica entrenamientos, volverá al Toluca para el clausura 2025. El futbolista paraguayo Juan Escobar se encuentra en un proceso de recuperación tras haber sido dado de baja de los registros del Toluca FC en este torneo. Luego de que en la pretemporada de verano se le detectaron anomalías en una prueba física, especialmente relacionadas con su sistema cardio por probación y para garantizar su bienestar, se le otorgó descanso mientras su salud es monitoreada fuera de la competición. Escobar, quien todavía tiene contrato vigente con Cruz Azul hasta junio de 2025, ha estado bajo el seguimiento del Club Celeste durante su recuperación. Según reportes extraoficiales, la máquina está contemplando su regreso para el clausura 2025, siempre y cuando su estado físico lo permita. Juan Escobar va bien en su recuperación, tiene contrato con Cruz Azul hasta junio de 2025. Podría ayudar mucho el siguiente torneo, esperemos a ver qué sucede con el patrón, afirmó el periodista capitalino Carlos Córdoba, dando inicios de que el regreso de la defensa podría ser una realidad. Sin embargo, uno de los factores que complicarían su retorno al club es su relación con el director técnico Martín Anselmi. Se rumorea que Escobar y el entrenador argentino tuvieron problemas fuera del campo en el clausura 2024, lo que habría sido el detonante de su salida del equipo. De llegar a un acuerdo y superar esos conflictos, el paraguayo podría convertirse en una pieza clave para Cruz Azul el próximo torneo. Por otro lado, está para ser campeón de la Liga MX. Anderson Duarte reveló el pensamiento del vestidor del Toluca. Los Diablos Rojos empataron en la jornada pasada con Pumas Unam, en lo que fue la primera igualdad del equipo de Renato Paiva en el Nemesio 10. Toluca había ganado todos sus juegos como local hasta el juego contra los felinos. En los Diablos Rojos hay expectativa de cortar de una vez por todas en la sequía de títulos. Toluca no sale campeón desde el Bicentenario 2010 y el club realizó una importante inversión en el último mercado para formar un plantel poderoso. Anderson Duarte le concedió una entrevista a medio tiempo y allí habló de su adaptación al país. La Liga me encanta, siempre veía partidos de acá, por lo tanto tengo compañeros como Brian Rodríguez en América y Juan Mazanabria en San Luis. Es una liga que al futbolista uruguayo le sirve porque es una liga para poder irse a Europa, como le pasó a Maxi Araujo. Así mismo el uruguayo comentó el potencial del Toluca, desde el utilero hasta el jardinero estamos todos juntos. Obviamente que en la cancha hay un trabajo importante del club y eso es lo que valoramos. Tenemos una ofensiva muy buena y si hacemos lo que tenemos que hacer vamos a ser la ofensiva más goleadora del campeonato. Hoy no tenemos ninguna presión pero siento que el grupo está para salir campeón. Obviamente que todos los partidos son difíciles pero tenemos la convicción y estamos con ganas de poder conseguir la once que hace tiempo que no se consigue. Reveló Anderson Duarte sobre la posibilidad de que los Diablos Rojos salgan campeones. Por último causó polémica la medida de Paiva para la jornada FIFA que se discutió en Toluca. En este escenario Renato Paiva tomó una decisión que generó controversia entre los simpatizantes del Toluca. Contemplando la proximidad de la jornada FIFA que se disputará en todo el mundo este fin de semana y por supuesto afecta al fútbol mexicano. Por los compromisos de la selección nacional Paiva tomó la determinación de darle tres días de descanso a la plantilla. Escarlata considerando que todavía habría casi dos semanas completas para preparar el siguiente partido por Liga MX. El próximo desafío del Toluca será dentro de 11 días y por ello optó por otorgarles algunos días libres. Esta medida del director técnico hizo enfurecer a muchos aficionados de los Diablos que consideraron que no se podía desperdiciar jornadas de trabajo después de las pobres actuaciones del primer equipo en sus últimos encuentros de la apertura 2024 y que cada día que pasa es importante para mejorar los efectos. Este reclamo general se hizo aún más enfático cuando Geliño, flamante fichaje, posteó una foto en Miami junto a su familia en una story de Instagram. Esa imagen fue tomada como una provocación por algunos fanáticos y por otros simplemente como algo innecesario ya que deberían estar entrenando para dejar atrás los flojos partidos. Toluca volverá el miércoles a entrenar y con más exigencia que nunca. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.